En estos casos es muy importante aplicar todo el rigor de la ley. Nosotros, recuerdan, hace algunas semanas buscábamos incrementar las penas a los delitos de violación. Esta es una iniciativa que está todavía en la Comisión en dictamen. Esperemos que ya en esta semana se pueda dictaminar, pero ahí es un ejemplo en el cual se tienen que aplicar leyes más severas, leyes más estrictas para que este tipo de personas puedan tener sentencias condenatorias altas y que sean realmente ejemplares para evitar que otras personas lo hagan.